Música Estamos subiendo por la pista hasta llegar arriba todo, 800 metros y arriba caminamos para otro valle para ser más alpino un poco aburrido esto el 44 Ya hemos hecho el primer cambio Bueno, 800 metros Explica-me aquí qué ha pasado Fins ahora, 800 metros ya porten Música 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 ¡A la meta! Muy bonito el paraísaje. Hemos puesto las segundas pieles porque hacía lo que se llama PAMs. Pues el PAM es nieve en la piel de foca, unos tacos que hace que no puedas deslizar. Por lo tanto, el PAM es el mismo. Es tu. Las segundas son las de grом. Y, como es, parece que nos vamos ser. Es en el lugar donde se llega, se veía el frio en la tierra. Es en el lugar donde se dio las sus calles, y se viene. Yo le Body, ¡Cuántos vanes! ¡Cuántos vanes!